Si hay algo más bonito que sentirte respirar Que venga tu Dios y me lo muestre En la dulzura de tu rostro se dibujan sueños Que con tristeza ignoro ¿Cómo dormir y perder este momento? En que adoro tu silencio Esperaré despierta en esta oscuridad Cuando llegue la luz veré tus ojos brillar Esperaré despierta en esta oscuridad Cuando llegue la luz veré tus ojos brillar Ese primer destello en tus pupilas Es el mejor regalo de toda una vida ¿Cómo dormir y perder este momento? En que adoro tu silencio Esperaré despierta en esta oscuridad Cuando llegue la luz veré tus ojos brillar Esperaré despierta en esta oscuridad Cuando llegue la luz veré tus ojos brillar Esperaré despierta en esta oscuridad Cuando llegue la luz, veré tus ojos brillar No, 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 no Cuando llegue la luz, veré tus ojos brillar No, 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 no